Hola y hoy en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer unos ricos fideos con atún son muy sencillos y están deliciosos vamos a necesitar tan solo un chorroncito de aceite de oliva unos fideos de los que nos gusten, de cabellín o de los entrefinos como queráis media pastilla de caldo de verduras y una latita de atún pondremos una sartén con un buen chorreón de aceite de oliva a fuego medio alto añadimos los fideos que queramos y debemos de ir removiendo continuamente para que no se nos quemen y se vayan dorando todos por igual cuando veamos que han tomado un color dorado oscuro retiramos del fuego y cubrimos bien con agua ponemos otra vez al fuego al máximo y esperamos que empiece a hervir cuando esté cociendo añadimos la pastilla de caldo y vamos a dejar cociendo hasta que se reduzca todo el caldo cuando veamos que prácticamente se ha consumido ya todo el caldo, veis escurriremos muy bien la lata de atún y la vamos a añadir a nuestros fideos disculpadme por el ruido de fondo pero es la campana extractora porque como veis se echa bastante humo y si no no se podría cocinar echamos toda la lata y ahora removemos todo muy bien enérgicamente durante un par de minutos ahora lo sacamos de la sartén y lo vamos a poner en un escurridor para que suelte bien todo todo el aceite y una vez bien escurridos servimos y así es como quedan nuestros ricos fideos con atún espero que os haya gustado, adiós